Conoce a Senada Greca, la instructora y modelo fitness de origen europeo, que es toda una sensación de internet, deslumbrando con su impresionante físico y su forma particular de instruir a sus seguidores, mostrando sus rutinas para todos los niveles. Para muchas chicas, es una total inspiración debido a su estética figura, que ha logrado conseguir con mucho esfuerzo y de manera 100% natural. En este video, conoceremos un poco sobre su vida y su carrera, la cual la han hecho convertir en la influencer fitness que es hoy día. Adelante. Senada Greca es originaria de Albania y establecida actualmente en Estados Unidos desde hace ya algunos años. Es una atleta fitness profesional que ha logrado consagrar su carrera gracias a su monumental físico y a la determinación con la que ha logrado conseguirlo. Si bien no ha sido un atleta de competición, su estilo de entrenamiento le ha dado un reconocimiento más que merecido en el mundo del fitness debido a su particular forma de entrenamiento en la que combina diversas disciplinas, entre ellas el yoga. Ya que asegura que todo progreso físico debe tener siempre una conexión mental y armónica que permita una mayor interacción y determinación en la persona. Se ha destacado por ser una gran instructora y de hecho, comparte todos sus conocimientos con sus seguidores por medio de sus redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Posee además una página web personal en la que frecuentemente publica bastante información muy útil. Allí, los usuarios pueden seguir sus rutinas de ejercicios y pueden aplicarla efectivamente en casa. Senada Greca es reconocida en diversas partes del mundo gracias a sus instrucciones en línea que han ayudado a muchísimas personas. Cada día obtiene mayor popularidad entre los internautas que se benefician con sus clases, ya que en su espacio de Instagram realiza transmisiones en vivos en las que entrena e interactúa con sus seguidores y son cada vez más los que se suman a sus clases online. La motivación es un factor muy importante en el desarrollo personal, físico y mental y Senada Greca lo demuestra a diario y hace gran énfasis en transmitir dicho pensar a sus seguidores. En sus redes sociales es común conseguir video tutoriales y asesorías en cuanto a técnicas y rutinas de preparación física y mental. Como ya mencionamos, es una destacada instructora de yoga tanto en su página web como en Instagram y Facebook. La principal motivación de Senada Greca parte del gran esfuerzo que debió llevar a cabo para llegar a donde está hoy día. Y es que para ella tampoco ha sido fácil llevar este estilo de vida, ya que en sus inicios debió llevar largas dietas de volumen por varios meses para poder ganar un poco de masa muscular. Una de las más reconocidas labores de Greca es que la mayoría de sus instrucciones van dirigidas a ejercicios en casa, lo que le ha hecho merecedora de millones de elogios y reconocimientos de sus seguidores, ya que además son recomendaciones muy efectivas y es muy común ver a personas compartiendo anécdotas en su perfil sobre la efectividad de sus clases. Como siempre en Vida Fitness, nos encanta saber tu opinión sobre los temas que tratamos y por supuesto, nos gustaría saberla sobre esta bella atleta que se dedica a ayudar a todos sus seguidores que quieren emprender en este estilo de vida. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu pulgar arriba y hazle saber a todos tus amigos la determinación de la instructora de impacto Senada Greca con este video. Sin nada más que decir chicos, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness. ¡Gracias!